Bueno, esta semana un equipo de Domingo al Día llegó hasta Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, para conocer la historia de los primeros comunicadores indígenas de nuestra Amazonía. Hace unos meses la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, con la participación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, pues vienen capacitando a 20 jóvenes de distintas comunidades nativas para que aprendan a retratar en foto y en video con un smartphone todo lo que suceda en sus tierras. Vamos a conocerlos de la mano de Karina Loaiza. Estos videos grabados en medio de la selva los verá el mundo entero. Son imágenes que buscan retratar la realidad de las comunidades indígenas de Madre de Dios, captadas con la cámara de un celular, que luego se editarán y se convertirán en un cortometraje, que quedará para siempre en la memoria de todo aquel que lo vea. Bueno, ahorita estamos en los cauces del río, estamos cerquita ya, ¿no? Cada vez se van derrumbando las orillas del río y eso estamos teniendo más cambios de clima, todo eso más que todo. Estos son los rostros de la primera generación de comunicadores indígenas en nuestra Amazonía que sueña con hacer cosas grandes. La más importante, dar a conocer en estos cortos la problemática que padecen sus comunidades para así proteger sus territorios. Hoy nos embarcamos en un pequepeque para visitar la comunidad nativa de Luz. Una madre de familia que pertenece a la etnia de Ceja y que ahora forma parte de esa promoción de comunicadores, que ha sorprendido con su audacia y talento y que ha creado contenido audiovisual de muchísimo valor. En este momento estamos surcando las aguas del río Madre de Dios con destino a la comunidad nativa El Pilar. Para llegar primero navegamos durante 20 minutos. Luego caminamos durante media hora por un inmenso arenal. La comunidad está dividida por el río, margen derecha y margen izquierda, y en medio esta es la isla. Antes todo era río, grande, el río Madre de Dios. Se secó esto y ahora solo como se ve el río Madre de Dios, solo esa partecita de allá. Esta es la travesía que Luz y cada uno de los integrantes de su comunidad tienen que hacer cada vez que van y vuelven de la ciudad. Estos son los rezados del río Madre de Dios. Es lo único que queda por aquí. ¿No Luz? Sí, es lo único. Sin embargo, pese a esto y a las cuantiosas necesidades que tiene El Pilar, los pobladores nos recibieron así. ¡Bienvenidos a la comunidad nativa El Pilar! ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¡Hey! Este alegre pueblo amazónico se caracteriza por tener una rica cultura ancestral. Y justamente eso es lo que esta mujer, Eceja, quiere retratar y transmitir. ¡Cuatro, tres, dos, uno, va! Mi nombre es Luz Brita B. Coquiveo Etijé. En esta oportunidad se me ha ocurrido hacer la reseña histórica de la comunidad El Pilar. Luz junto a otros 19 jóvenes indígenas de distintas comunidades pudieron capacitarse gracias a una iniciativa de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes Fenamat y a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ellos aprendieron cómo comunicar con un celular cualquier cosa que suceda en su comunidad. Lo principal que he utilizado ha sido el celular, el que me ha ayudado un montón para hacer las tomas, los clips. Con estos materiales, en la clandestinidad, ella también ha podido captar con su cámara la extracción ilegal de minerales cerca a su pueblo, en el río Madre de Dios. La minería ilegal es una amenaza aquí dentro de nuestra comunidad. También hay invasión de terceras personas. Hoy en día, con todos estos problemas, habrá que seguir definiendo nuestro territorio. La minería ilegal viene causando la peor devastación en la historia de la Amazonía. Y Luz dice que no tiene miedo en ayudar a demostrar que esta es una realidad que destruye bosques y ecosistemas. Hay veces tenemos problemas y ahí se quedó. No sale a la luz y siempre se queda en la comunidad. Ahora, como estamos con este taller, nos está ayudando bastante para poder hacer ver nuestros verdaderos problemas que tenemos en cada una de nuestras comunidades. La hermosura y la calma que refleja esta postal es lo que estos indígenas quieren proteger. Y hoy, la tecnología será una gran aliada para cumplir aquella misión. Antes de visitar y conocer la historia del próximo comunicador indígena, llegamos hasta uno de los centros de rescate de animales silvestres más conocidos de la región. Luego de la minería ilegal y la deforestación, el tráfico de estos animalitos en la Amazonía peruana es uno de los delitos ambientales más peligrosos para nuestro ecosistema. En este lugar, Rachel Kilby, una inglesa de alma peruana, nos recibió para enseñarnos algunas de las especies que han rescatado y que de aquí a un tiempo piensan liberar. Esta adorable monita se llama Almendra, llegó en plena pandemia y ahora le enseñan a no ser tan sociable, porque así no sobreviviría en el bosque. Es que estén casi adultos antes que salen de acá, no tienen que poder cuidarse ellos mismos. Y lo otro importante es que estén un buen tiempo con un grupo para que tienen buenas relaciones sociales entre ellos. Y ya... Se te va por todos lados. Sí, pues. Y ya de ahí poco a poco le empezamos a dar frutos, hojas que encontramos en el monte para que ellos sepan cuando están afuera ya qué pueden comer. Navegando río abajo por el río Madre de Dios, se llega a la comunidad nativa de Palma Real. Un maravilloso lugar donde se respira mucha paz y se disfruta de la naturaleza. Aunque las autoridades regionales se hayan olvidado por completo de su existencia. Nos encontramos en la institución educativa de Nahuipa. Así ha quedado, terminó de caer y empezaron a llevarse las tablas y ya desapareció, no, todo se ha descompuesto, se ha caído. Este joven de 29 años se llama Peregrino y es uno de los comunicadores indígenas que ha aprendido a utilizar su celular como un medio para transmitir los problemas que padece su comunidad. Los únicos dos colegios que hay en Palma Real lucen así. Y Peregrino tomó la decisión de exponer esto para que el gobierno regional cumpla la promesa de mejorarlos. El colegio es desde mucho tiempo, hace años que está así. Según ese joven Ezeja, son 100 niños que a diario arriesgan su vida en estas aulas. Él se siente feliz por la labor que está haciendo y ahora trabaja en otro video en el que va a contar algo positivo. La historia de las artesanas de su pueblo. Quiero apoyar a mi pueblo, dando información, brindando con algunas entrevistas y videos que puedan ver nuestra realidad de lo positivo y negativo de todo lo que pueda suceder o sucede en esta comunidad nativa Ezeja. Y estoy muy feliz de participar por el desarrollo de nuestro pueblo. Para nosotros es muy importante que las comunidades, a través de sus voceros, transmitan sus iniciativas, porque es como que darle una voz. Nosotros somos un país que nos jactamos de ser pluricultural. Tenemos en la Amazonía 51 pueblos indígenas, pero ¿qué sabemos? No sabemos mucho de esto, ¿no? De ellos a nivel nacional y quizás a nivel mundial. Entonces el trabajo de ellos es hacer eso, dar a conocer su cultura, sus iniciativas y todo lo demás. Wilfredo es otro muchacho que aprendió mucho en este curso, en el que Luz y Peregrino plasmaron en un video lo que ocurre en sus comunidades. Wilfredo, a diferencia de las historias anteriores, se apasionó por la fotografía. La naturaleza llora por la minería ilegal fue el nombre que este joven, Ezeja, le puso a su obra de arte, en donde refleja el impacto de esta ilícita actividad cerca a su pueblo en la Reserva Nacional de Tambupata. Yo, mi persona, al principio de tomar la fotografía, he visto cómo es la deforestación de la minería ilegal dentro de Madre de Dios, porque al mismo tiempo estamos contaminando el medio ambiente, estamos dañando la naturaleza, tanto los árboles, los animales, los ríos y las quebradas. Eso es algo que nosotros no estamos a favor como comunidad. ¡Vamos, Tirli! Y aunque no todo es malo en su comunidad llamada Infierno por las altas temperaturas a las que llegan, ahora la misión de este joven indígena es comunicar lo que le hace daño a su pueblo. Gracias a la tecnología, cada uno de estos chicos tendrá la oportunidad de enseñarle al mundo entero lo que son capaces con tal de sacar adelante a sus comunidades.